Estamos aquí en la conducción de la Secretaría de Provincia y los secretarios generales de ATE, Judiciales, SICOP y la Presidencia del Centro de Jubilados para, en primer lugar, anunciar que si en los próximos días se efectiviza el compromiso comunicado ayer por el Gobernador de efectivizar el pago del aguinando completo, las clases luego del receso de Invernal se reiniciarán normalmente ya que las distintas organizaciones de trabajadores estatales que integran nuestra central de trabajadores se habrán de levantar las medidas. Esto queremos anunciar en primer lugar. En segundo lugar, celebrar este triunfo porque el ajuste que desde Naciones de Provincia se intentaba aplicar sobre los trabajadores ha podido ser revertido y frenado y esto ha sido un producto de la lucha de los trabajadores. En tercer lugar, es evidente que han querido utilizar a los trabajadores como rehenes porque estos recursos que aparecieron en el día de ayer seguramente podrían haber aparecido 20 días atrás. Lo que pasa es que, bueno, se jugaban otras cosas. Han ganado una batalla. Una batalla que los trabajadores del Estado dimos en estas últimas cuatro semanas que nos posibilitó derribar el intento de ley de emergencia económica que el gobernador quería elevar a la legislatura provincial y, por supuesto, lograr que la guinando se pague mucho más antes que lo que pretendía el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la guerra es contra la justa. Nosotros entendemos que el ajuste que se definió allá a finales del 2011, cuando se elevó un presupuesto en la provincia de Buenos Aires de cara al 2012 que disminuía la partida en políticas sociales, la partida en personal y que aumentaba exponencialmente la partida del pago de la deuda pública, marcó a fuego, de alguna manera, las penurias que hoy tenemos los trabajadores del Estado y los sectores más vulnerables de la sociedad bonaerense. Se ganó una batalla y nos sirve para tomar más fuerza. Ahora, en el segundo semestre del año, si se profundiza la justa en la provincia de Buenos Aires, seguramente va a ser un segundo semestre de conflictividad. Porque los trabajadores del Estado, antes de que se desnoblara el aguinaldo, estábamos exigiendo que se reabriera la paritaria para discutir salarios porque en el último aumento salarial ya se ha reducido la inflación, estábamos exigiendo el pase a planta permanente de miles de trabajadores que desarrollan tarea de manera precaria, estábamos exigiendo la eliminación de los topes en el pago de las asignaciones familiares y desde la CTA, que a nivel nacional encabeza el compañero Pablo Michelli, venimos bregando para que aumente el presupuesto en políticas sociales porque en la provincia de Buenos Aires está una de las deudas sociales más importantes que dejó el neoliberalismo de los 90. El 35% de los pobres de la Argentina se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, es una inmejorable oportunidad para cambiar el rumbo del ajuste que se viene ejecutando en la provincia de Buenos Aires y direccionarlo hacia una discusión de una coparticipación federal más justa, más federal, de una reforma tributaria que grave la riqueza y distribuya entre los que menos tienen y de un presupuesto en la provincia de Buenos Aires que mejore las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y en ese marco dignifique la tarea de los trabajadores del Estado. La salud de la provincia de Buenos Aires, realmente estamos muy satisfechos porque hemos logrado de una manera espectacular con la unión de todos los trabajadores en la calle, inmovilizados, no solo con hacerle el brazo al gobernador Sueli, sino también al gobierno nacional, mostrando una vez más que la interna del partido gobernante es más importante, la interna del partido gobernante es mucho más importante que la dignidad de los ciudadanos, tanto para el gobierno nacional como para la presa de Buenos Aires. Lamentable que se recurra al dinero del juego de una manera tan escurria y tan poco clara, lamentable que la Presidenta teniendo el dinero de entrada como estuvo y lo tuvieron siempre, tenga que sacarle al ANSES y siga desfinanciando el ANSES, que en vez de ser el dinero para los jubilados y mejorar el estado de todos los jubilados en este país, sea una gran caja, la cual toma permanentemente para intentar vaciarla en algún momento. Nosotros, como profesionales de la salud, estamos y vamos a seguir estando en la asamblea permanente y en un estado de movilización, controlando que esto se cumpla, este pago se cumple y además que se empiecen a resolver otros problemas muy graves para el sistema sanitario que también obedecen al ajuste del Gobernador Scioli, como es la falta de insumos, como es la reapertura de todos los arreglos, edilicios en los hospitales, reapertura de hospitales nuevos que hace más de un año que deberían estar funcionando en zonas carenciadas e importantísimas con carencias sanitarias como es la matanza con el famoso hospital de Sudervita que no se abre, que es un hermoso monstruo sin abrir... No, en el caso nuestro de policiales, como todos saben, nosotros cobramos el aguinaldo en forma íntegra hace ya una semana y para algunos quizás eso era una señal de que íbamos a, por así decir, retirarnos de la pelea común con los retos de los trabajadores. Sin embargo, no fue así porque entendemos que el derecho que a nosotros nos asisten tanto trabajadores judiciales de cobrar el aguinaldo en forma íntegra es el mismo derecho que tienen todo el resto de los compañeros y compañeras de los trabajadores de la provincia y por eso es que hemos seguido y seguimos estando todo a todo con cada uno de ellos en esta pelea que es una pelea común y que, en definitiva, además de todas las caracterizaciones que hacían los compañeros, lo cierto es que queda la clara demostrado que para este gobierno provincial, que incluso para el gobierno nacional los trabajadores no somos una prioridad.